Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy donde haré la bandera de victoria que por su misericordia... Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su Palabra. Él es quien me perdonó y su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. Que por su misericordia... Me otorgaré... Un saludo a todos nuestros espectadores. Estamos contentos de poder estar con vosotros una vez más en Figuras Bíblicas. Continuamos con la última remesa de programas que llevamos hablando de la armadura de Dios, o mejor dicho, de la armadura del cristiano. ¿Cómo tenemos que estar vestidos de una forma correcta para alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas? Estar firmes y seguir siendo útiles para Dios dentro del ministerio. Estamos en el contexto de Efesios capítulo 6, donde a partir del versículo 10, Pablo empieza a hablarnos de la armadura de Dios. Ya hemos estado viendo diferentes partes de ellas. Siempre hemos dicho que hasta ahora todo lo que hemos estado viendo es de defensa, ¿verdad? Tanto la coraza, el yelmo, el cinturón, las sandalias... Hoy vamos a estar hablando, también hemos visto el espudo, hoy vamos a estar hablando acerca de la espada. Por eso, acompañadme a Efesios capítulo 6, versículo 17, y dice así... Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y es lo que hoy vamos a estar viendo, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Simplemente para dar inicio, me gustaría también hablar, al igual que la semana pasada estuvimos hablando de esta acción de tomar el escudo. Aquí también nos está diciendo, tomad, dice el yelmo, y después nos está hablando de la espada. Es algo que también tú y yo tenemos que tomar, tenemos que tener esta actitud. El Señor no lo ha dado, es la armadura de Dios, pero a ti y a mí, ante las adversidades del enemigo, nos toca esta parte de tomar o estar vestidos o arraigados a ella. Entonces, con respecto a la espada y a la palabra, encontramos muchos contextos que vienen unidos. Es decir, vemos la espada de doble filo y nos habla acerca de la palabra de Dios. Entonces, la interpretación aquí no la vamos a dar nosotros, es la palabra de Dios quien la da. Y nosotros simplemente hemos hecho un bosquejo a lo largo de ello y lo queremos compartir con todos vosotros para darle más peso y más fuerza a este pensamiento de la palabra de Dios con respecto a la espada del Espíritu. Pues sí, está claro que, como decimos muchas veces, en estos 20-25 minutos no podemos hacer más que lo que nos permite el tiempo. Entonces, intentaremos poder sembrar algo que también se pueda recibir y que podamos aplicar con respecto a la palabra de Dios. Bueno, una de las cosas, y creemos que es importante, entre otras muchas, tiene que ver con que hace una función de separar. Creo que en esto estamos todos de acuerdo y vamos a usar Hebreo, capítulo 4 y versículo 12. Y aquí, hablando acerca de la palabra de Dios, nos está diciendo este texto que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Bueno, habría también mucho que hablar en estos versículos, pero yo también, para principiar, me gustaría hacer énfasis en este tipo de separación que hace la palabra de Dios. Lo voy a llevar un poco a esta separación en el sentido de poder indicar, usando esta expresión, de poder cortar, como dice la misma escritura, de poder separar totalmente lo que está enfermo y, a la misma vez, traer luz para poder edificar sobre aquello que sí sabemos que tiene una base sólida. Y, por supuesto, hablamos de la palabra de Dios, hablamos del mismo Hijo de Dios. Entonces, aquí en estos versículos que hemos visto, una de las cosas que hace muy claramente tiene que ver con separar, también tiene que ver con discernir, casi estamos hablando de lo mismo. Hace un tipo de separación. Y yo, la verdad, que mirando a mi propia vida, mirando cuando la espada o la palabra de Dios empezó a hacerme realmente ver quién era yo, hizo este trabajo muy bien hecho. Aquellas personas que, ungidas por el Espíritu Santo, predicaron, hablaron a mi corazón, yo podía sentir como la misma palabra de Dios estaba haciendo este trabajo. Y yo creo que, en esa manera, la palabra de Dios sigue haciendo este trabajo también hacia aquellos propósitos que Dios tiene. Y los propósitos, un poco enfatizando en el corazón del hombre, en nuestro corazón, para que realmente pueda reconocer que es un corazón en su propia naturaleza, donde hay enfermedad. Esta enfermedad, esta enfermedad, la Biblia la describe como pecado y donde trae esperanza, donde trae luz, donde nos permite ver que en la persona de Jesucristo podemos edificar, podemos nacer de nuevo y podemos principiar una vida cristiana basada en algo que tiene que ver con esta obra de la palabra de Dios. Y recordaba, simplemente, voy a pasar por encima un texto en el Antiguo Testamento, que me llamó la atención, se encuentra, voy a leer solo un versículo, Segunda de Reyes, capítulo 17, y concretamente el versículo 33. Por supuesto, está diciendo aquí esto un tiempo, simplemente decir que es un tiempo del cautiverio, en el cautiverio ocurrieron muchas cosas, pero esto también ocurrió y me llamó la atención, porque aquí había un grupo, era un tipo de mezcla, quiere decir que los israelitas también se habían mezclado con los asirios y de ahí le habían nacido hijos y lo que nos está diciendo que se acostumbraron a hacer algo que es impropio. ¿Qué se acostumbraron a hacer? Lo que nos está diciendo aquí concretamente el versículo 33, dice que temían a Dios y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Entonces, esa era su costumbre. Lo mismo para ellos, su parecer o su entender, parece que esto se podía conjuntar. Yo estoy usando Hebreos 4.12 y enfatizando que separa, manifiesta, disierne lo que es correcto delante de Dios y lo que no es correcto. Y ellos llegaron a poder mezclar esto y a vivir de esta manera tan confundida y tan engañosa. Simplemente lo recordaba desde este punto de vista. Es todo lo contrario. La palabra de Dios quiere ordenar, quiere principiar, quiere hacer una obra, quiere poner en claro todas las intenciones, manifestar todo lo que es nuestro propio del hombre, del pecado, para hacer esa obra. Una obra que está basada en la fe del Hijo de Dios y es una obra que va a principiar en una manera perfecta por la misma palabra de Dios. Es una realidad. Precisamente, Hebreos capítulo 4, versículo 12, ahí podemos vernos nosotros reflejados en cuanto a lo que ha ocurrido en nuestras vidas cuando la palabra de Dios llegó, ¿verdad? O cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, precisamente lo que hace es discernir o hace esta separación, ¿verdad? Entre lo que es agradable a Dios o lo que Dios le agrada y lo que no. Entonces, de la misma manera, utilizando esta espada, ¿verdad? En nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, es la encargada de la cual tú y yo vamos a discernir lo que viene de Dios y lo que verdaderamente son dardos del enemigo. Porque, precisamente, el enemigo lo que hace siempre es ocultarse, es camuflarse y muchas veces encontramos estas medias verdades o estas mentiras dentro de la verdad en cuanto a la doctrina de este mundo, estamos hablando. Y, precisamente, con la palabra de Dios tú y yo vamos a poder discernir o saber qué es lo que viene de Dios y lo que no es lo que vamos a poder hacer una adecuada separación. Cuando vemos esta espada o la palabra de Dios, algo que tenemos que decir es que Cristo es la palabra viva de Dios y Él usó, precisamente, la palabra para reprender o para hacer frente al tentador en el desierto. No sé si recordáis este momento en el que Jesús estuvo ayunando en el desierto en Mateo, capítulo 4, y en tres ocasiones, el versículo 4, versículo 7 y versículo 10, Jesús responde, escrito está. Entonces, si esta fue la manera en la que Jesús pudo hacer frente al enemigo, es la manera en la que tú y yo podemos hacerlo de la misma manera. Ahora bien, necesitamos conocer qué es lo que está escrito, necesitamos conocer qué es lo que la palabra de Dios nos dice o nos enseña y por eso hay tanta gente, ¿verdad?, que simplemente profesa religión pero está siendo engañado de un sitio, de un lado a otro, porque no conocen la palabra de Dios. Bueno, entonces, vemos en la palabra de Dios cómo es Cristo Jesús, la palabra viva, la palabra de verdad o la palabra encarnada, podríamos decir, mismamente, si vas a Apocalipsis, en el capítulo 1, en el capítulo 19, tienes un contexto, ¿verdad?, de la batalla de Armagedón y nos habla de esta espada de doble filo que sale de su boca y ¿cuál es esta espada? Otra vez vemos reflejado la palabra de Dios. Entonces, hay un interés especial dentro de la palabra de Dios en hacernos ver que la palabra, o que la Biblia, podemos decir, a día de hoy, es un arma con la cual tú y yo podemos afrontar o hacer frente al enemigo. Claro está, viendo el contexto de Efesios, después nos dice orando en todo tiempo. Entonces, muchas veces siempre hacemos este reflejo, esta relación, en cuanto a la importancia que tiene que tener en la vida el cristiano la palabra de Dios y la oración. Tiene que ser algo de lo cual tenemos que tener una medida y conocer a Dios en la intimidad y conocer a Dios también en la intimidad de su palabra. Entonces, teniendo este equilibrio en nuestras vidas, seguramente vamos a poder estar firmes, porque la palabra de Dios es lo que nos enseña. Pero Jesús, dejándonos el ejemplo perfecto ante las asechanzas del enemigo, fue escrito esta. Y de la misma manera tú y yo debemos, ante lo que pueda venir de parte del enemigo, saber qué es lo que está escrito. Porque Dios mismo quiere que tú y yo conozcamos su palabra y también nos anima a saber utilizarla de una forma correcta. La verdad es Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15, más el que le dice, más tú procura, de una forma prudente y con humildad, presentarte a Dios como un obrero aprobado, dice que utiliza bien la palabra de verdad. Y este es nuestro deseo. Si hoy estamos vestidos con armadura, tenemos el escudo de la fe, tenemos la espada, bueno, pues si hoy se pasa revista, hablando de una forma figurada, que podamos estar aprobados delante de Dios, porque sabemos utilizar la espada que Dios nos ha dado y nos podemos desenvolver en una madurez espiritual ante lo que el enemigo pueda traer a nuestras vidas. Pues sí, creemos que es muy importante hacer un buen uso de la palabra de Dios. Casi los cuatro evangelios puedes ver un poco este trabajo que el mismo maestro, que el mismo hijo de Dios ejerció hacia sus discípulos. Casi en todas las circunstancias de la vida, en todas las situaciones, vamos a decir todas porque son todas, él intentó que ellos pudieran tener la necesidad y buscar con toda su necesidad la sabiduría que en sí está en la misma palabra de Dios. Y esto se lo estuvo con ellos y fue uno de los trabajos más importantes que ellos pudieron de alguna manera atesorar. Vieron al Hijo de Dios enfrentándose en muchas situaciones cotidianas, en otras también un poco más espirituales, en todas las situaciones de la vida donde siempre vieron salir airados, favorecidos por el Padre, con contentamiento, con entender, aprobado, con victoria. Todo eso podríamos añadir de que el mismo maestro salió de esta manera porque usaba bien la palabra de verdad o la palabra de Dios. Y hay un momento muy puntual que todos conocemos y tiene que ver con el arresto del mismo Hijo de Dios. Y ahí todos conocemos Pedro, aquel hombre impulsivo, porque dejó de serlo, también lo sabemos después de Pentecostés, le vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en otra manera totalmente diferente. Pero en los Evangelios tenemos cierto registro donde fue el hombre impulsivo. El hombre impulsivo no estamos hablando de que en sí hubiera maldad, era su carácter, era su forma. Y aquí lo vemos cuando Jesús fue arrestado, que rápidamente en este impulso de querer hacer lo mejor, dentro de sus posibilidades, fue el que desenvainó su espada y cortó la oreja a aquel siervo o a aquel guardia de los sacerdotes. Malco se llamaba. Y en esta manera actuó. Esto lo tenemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18, a partir del versículo 1 hasta el versículo 10. Yo puedo leer simplemente los dos versículos que nos interesan en este momento, es el versículo 10 y 11. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y dio al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Esta fue la acción. Y estamos viendo que es una acción de un mal uso de la espada o de la palabra de Dios. Aún desde su perspectiva podía ser la mejor opción. O él de alguna manera podía defender también su razonamiento de que estaba haciendo todo lo mejor hacia el Maestro. Pero entendemos que al final, si somos nosotros los que estamos usando desde nuestra perspectiva la misma palabra de Dios, entonces siempre vamos a errar. Seguidamente, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada. Le está hablando de su propia manera. Espiritualmente lo podemos ver y entender así. Creo que nos lo hace ver claro el texto. Tu propia manera, tu propia forma de actuar, en tus propios argumentos, en tu propia, no lo sé, moralidad. Todo lo que tenga todo lo que tenga que ver con nosotros. Le dijo, guárdalo. Y le añade la copa que el Padre me ha dado. No la he de beber. Se estaba hablando un poco acerca de la vida de Jesús y hacia donde él dirigía su vida que tenía que ver con su muerte y con su resurrección. De alguna manera, lo que Jesús le está diciendo, yo estoy conformado, estoy involucrado en todos los propósitos que el Padre tiene para conmigo. En todo lo que está escrito, registrado. Y ahí le está llevando un poco a que él pueda entender, abrir su entendimiento, abrir su corazón y conformar su corazón. A que la misma palabra de Dios sea la guía, sea la que traiga sabiduría para ese momento, para esa situación, sea la que le haga parar, sea la que le haga llevar adelante. Y estamos un poco no aplicándolo simplemente a este momento, aplicándolo a nuestra vida y lo que nosotros, de alguna manera, tenemos que tener más que entendido. Necesitamos que su palabra nos revele, nos dirija, nos guíe para cumplir su propósito. Es una realidad y es un peligro, ¿verdad? Yo creo que en nuestro caminar hemos podido conocer a este tipo de gente que utilizan la palabra de Dios según su humanidad. O mejor dicho, basándola incluso en su propia carnalidad, ¿verdad? Y es el peligro porque yo pienso y mirando mi propia vida, cuando la palabra de Dios llegó a nuestras vidas seguro que creó un dolor. Es decir, cuando nos hizo ver quién éramos realmente, llegó a estar más profundo en nuestras vidas, creó un dolor en nuestras vidas. Pero como nos desea la palabra de Dios, Él envió su palabra y nos sanó. Es decir, es una palabra que también trae sanidad a nuestros dolores, a nuestras enfermedades espirituales. La palabra de Dios es medicina a todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y incluso siempre citamos este salmo que dice que el Señor venda a los quebrantados de corazón y que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así nos hemos visto y así con su palabra el Señor nos ha sanado y nos ha vendado. Hay un proverbio, un proverbio 12, versículo 18, que dice así, dice, Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Y yo aquí puedo ver también a Pedro y posiblemente en nuestro dolor yo también me puedo ver así, de esta manera. En el sentido de utilizar la palabra de Dios como una forma justiciera o aplicada según mis medios o mis métodos, sin ningún propósito bueno, sino para poder juzgar, para poder hacer daño, para poder condenar a una persona. Y así, ¿verdad? El autor de Probeo nos dice, hay hombres que sus palabras son como golpes de espada. Es decir, parecen una espada, tienen relación con la palabra de Dios, pero van mal empleados. No es como se utiliza, no es como tiene que ir. Sin embargo, la lengua del sabio, de aquel hombre o de aquella mujer que son entendidos, sus palabras basadas en la palabra de Dios son medicina. Y qué bueno que hoy podemos disfrutar y compartir entre nosotros esta medicina, porque entre cristianos, ¿verdad? La palabra de Dios nos anima, la palabra de Dios nos sana, nos protege, pero la palabra de Dios no es para pelearnos, ni para crear daño, ni para crear división. Sí que es cierto que la palabra de Dios nos enseña que cuando un hermano pueda cometer cualquier desorden bajo la palabra de Dios, nosotros tenemos que instruirle en el camino para que pueda ser reconvenido y volver a enderezar sus pasos. Pero es para eso, es para que él pueda volver en sí y darse cuenta de que según la palabra de Dios, su caminar no es correcto. Y para esto es para lo que se utiliza la espada, no para pegar un golpe, sino para poder llegar a lo más profundo de su corazón, donde verdaderamente ha sido sembrado el error y pueda volver en sí y recapacitarlo. Pues sí, es muy cierto que la palabra de Dios unifica también, une. En ningún momento cuando hablamos de la Iglesia, hablamos de los hermanos, o hablamos de los cristianos, como bien está expresando José, trae división. Siempre que hay división pienso que hay que examinar en una manera personal cada uno de nosotros el por qué nos dividimos. Y casi siempre examinando bien, a la luz de la palabra, nos daremos cuenta que por ahí algo se nos ha escapado, algo que tiene que ver con humanidad, algo que tiene que ver con pecado, porque el que divide sabemos que es el acusador, que es el mentiroso, que es el diablo. Todo lo contrario, Jesús lo que es, une, une y sobre todo conocemos la expresión en el sentido de cuando Él es, y nos hace ver que Él es la cabeza del cuerpo, entendemos fácilmente que un cuerpo, tu cuerpo y mi cuerpo, está unificado por la cabeza. La cabeza manda la orden y todo el cuerpo en esa compaginación va, vamos, en una manera perfecta. Entonces, ahí no tenemos ninguna duda y tenemos que muchas veces examinar nuestro corazón por lo que estamos viendo, que lo mismo es posible que haya un mal uso. Es curioso porque cuando en Efesios nos está hablando acerca de Tomás el yelmo de la salvación y también está usando el mismo verbo de Tomás también, en este sentido que también creemos que es muy importante de tomarla, de leerla, de escudriñarla, de poder hacerla nuestra, de que se involucre en toda nuestra vida y que haga los cambios que sean necesarios, también en ese sentido. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A mí me habla un poquito, pensaba un poco también en esta inspiración. Estamos hablando de la misma palabra de Dios, también está identificada con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae esa inspiración, ¿sabes? Es el que de alguna manera nos hace o nos trae la revelación o el entendimiento de lo que Dios nos quiere hablar en una manera clara y entendida. Y recordaba simplemente un pasaje que todos conocemos, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20 y 21. Y ahí está hablando de que tenemos la palabra profética más segura. Es una de las verdades bíblicas que a mí siempre me han dicho, pues gracias Señor, que tenemos una seguridad en tu palabra, a la cual dice que hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura, dice, es de interpretación privada. Creemos que esto es importante. Y ahí nos está dando un ejemplo. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablando acerca de los hombres santos del Antiguo Testamento, dice que hablaron, y este punto es importante, dice, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que traer la inspiración. Y nosotros, para hacer un buen uso, estar cumpliendo los objetivos, los propósitos, estar sembrando y entendiendo que no sembramos en vano, necesitamos y sentimos que el Espíritu Santo nos inspire, nos mueva, nos guíe por la Escritura, por su misma palabra, para poder sembrar, en este caso, y usar correctamente su palabra. Este tiene que ser nuestro ánimo, ¿verdad?, cada vez que hablamos de la palabra de Dios y cada vez que intentamos edificarnos los unos a los otros. Y es que poder hablar inspirados por el Espíritu Santo, basándonos siempre en la palabra del Señor. Hay un contexto con respecto a la espada en el Antiguo Testamento, lo apunté y no quería pasarlo por alto, seguro muchos de nuestros espectadores lo están recordando y hablamos de Neemías, ¿verdad? Y una vez visto la espada comparada o asemejada a la palabra del Espíritu, a la palabra de Dios, entonces vamos a ver un contexto muy rápido en Neemías, capítulo 4, donde nos habla de que el pueblo de Dios, Neemías está escribiendo en primera persona, está hablando él, y entonces aquí vemos cómo están construyendo los muros de la ciudad, reconstruyendo los muros de Jerusalén, y entonces los enemigos empezaron a hacer escarnio, empezaron a hacer burla en contra de ellos, y solamente había una manera como poder confrontar esto, y era enseñando la espada. Entonces me gustaría leer algunos versículos en Neemías, capítulo 4, me gustaría leerlo todo porque es una historia y un pasaje muy bonito, pero vamos a pararnos en algunos solamente. Y dice el versículo 8, y conspiraron, estamos hablando de los enemigos del pueblo de Dios, el enemigo está conspirando en contra de los hijos de Dios, podemos decir, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Versículo 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Tú fíjate, por causa del enemigo, por causa de las acechanzas del enemigo, dice que estos hombres se debilitaron, y empezaron a ver que había tanto trabajo que no podían llevarlo a cabo, porque sus fuerzas, a causa del desánimo, se habían debilitado. Entonces, continúa diciendo en el versículo 13, Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, y con sus arcos, ¿verdad? Dice, detrás del muro y en los sitios abiertos, que el enemigo pudiese ver que había un pueblo armado con un arma poderosa. Que el enemigo, cuando viniese de lejos, se pudiese dar cuenta de que no estaban simplemente trabajando, sino que tenían algo que poder defenderse. Versículo 14, después miré, y me levanté, y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Y qué bueno, ¿verdad? Que en el momento de dificultad, ¿de qué nos acordamos? Del Señor, fuerte y temible. Versículo 13, dice, cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y tú fíjate, ¿qué vio el enemigo? Vio un pueblo unido, vio un pueblo que había entendido que Dios estaba por ellos. Y me llama mucho la atención, con respecto al reconstruir, con respecto al ministerio, ya no solamente en el que nosotros estamos, sino en el que cualquier espectador, en este momento, puedas estar sirviendo al Señor. Vamos a fijarnos cada uno en el lugar donde Dios nos ha puesto a construir el muro. Es decir, el enemigo va a estar a la espera de que tú y yo bajemos la guardia. Entonces, podemos leer versículo 16, Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. ¿Quiénes son estos? Los que en versículos atrás se habían desanimado por causa del enemigo. Ahora ya no estaban desanimados, habían entendido. El Señor les había hecho ver cuál era su propósito, y que el Señor fuerte y temible estaba con ellos. Entonces, ya no solamente trabajaban, sino que ahora tenían una espada en su mano dispuesto a defender. Versículo 18, Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y posiblemente, ¿verdad?, ceñida a sus lomos. Ahora mismo estamos recordando este cinturón de la verdad, donde la palabra, donde la espada, la palabra de Dios, era ceñida. Entonces, todo tiene que ver, ¿verdad?, con respecto a la protección que Dios tiene para con sus hijos. Y simplemente por leer el último versículo, Versículo dice, Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros, en el lugar donde hieres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Entonces, cuando yo estoy en lo que tengo que hacer, es decir, Dios nos ha llamado a una obra, Dios nos ha llamado a un ministerio, y llámalo X, en la iglesia, en la congregación donde tú puedes estar, Dios te ha llamado a estar ahí, Dios te ha llamado a trabajar ahí. Pero déjame decirte una cosa, es muy importante el trabajo que tienes, pero no te afanes tanto en el trabajo y te olvides de coger la palabra. No quieras ser tan sirvo, tan bueno, tan bueno, tantas horas, que te olvides de la palabra de Dios, que te olvides de que tú eres encargado de defender ese lugar. Y cuando hablamos de defender, estamos hablando de la obra espiritual del enemigo, que muchos que entren por nuestra puerta, que los pensamientos de los débiles, que el corazón de aquellos que no tienen entendimiento sea torcido. Tú eres el encargado de estar con la espada, con la palabra de Dios entendida, revelada a tu corazón para poder refutar cualquier acechanza del enemigo. Pues sí, el tiempo se nos va, y simplemente voy a leer tres versículos del Salmo 119, que está diciendo, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. Esto se puede hacer parte también de una oración, ¿no? En una manera personal, que esté siempre presente en nuestra boca, en nuestro corazón, la palabra de verdad. Dice, porque en tus juicios espero. Versículo 44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad. Me llamaba mucho la atención. Porque busqué tus mandamientos. Entonces, otra de las cosas que podemos ver, entre muchas, que tiene que ver con la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas, que se está hablando un poco acerca de esta libertad. Una libertad también que nos hace poder expresar realmente que hay contentamiento en nuestras vidas, porque su palabra está dirigiendo nuestros pasos, nuestro caminar. Y ahí descansamos. Ahí vemos que esto tiene que formar parte de que el Señor no quite de nuestra boca la palabra de verdad. Simplemente para finalizar, recordaba ahora un pasaje que dice que el caballo se alista para la batalla, pero el Señor es el que da la victoria. Entonces, resumiendo toda esta armadura, a ti y a mí nos toca alistarnos para la batalla, estar vestidos con toda la armadura de Dios, con lo que el Señor nos ha dado. Y confiar, podemos confiar de todo corazón que el Señor nos va a dar la victoria. Hasta aquí el programa de hoy. Agradecidos a Dios de poder compartir con vosotros una vez más su palabra y animaros al siguiente programa que sigáis con nosotros. Pues sí, igualmente, nos vemos en el siguiente programa y un saludo. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, Único Mediador, Último Sacrificio, Él es quien me perdonó, Su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie Por la fe estoy en pie Por la fe estoy en pie Hoy ondearé La bandera de victoria Que por su misericordia Que por su misericordia En la cruz me hizo ver Hoy ondearé La bandera de victoria Que por su misericordia En la cruz me hizo ver Él es quien me perdonó Su gracia Su gracia me levantó Su gracia me levantó Por la fe estoy en pie Por la fe estoy en pie Por la fe estoy en pie Que por su misericordia Que por su misericordia Que por su misericordia Me otorga Él Me otorga Él Se muera No 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 Gracias.